Hola guys, ¿cómo están? Vean qué bonito lo que Alma compró en Walmart para ponerlo afuera para que luzca bonito también la yarda de al frente. Recuerda guys que si te gustan nuestros videos, ¿qué pasa? Dale like, dale subscribe, dale comentarios, si es la campanita, no se olviden. Y les cuento que en pocas horas tenemos cumpleañera en casa. Ana está de manteles largos mañana y pues creo que le vamos a cantar el Happy Birthday. ¿Y qué les parece si empezamos ya? Happy Birthday to you. No, 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 no. No, 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 no lo hagamos ahorita, vamos a hacerlo realmente de las 12 en adelante, ¿ok? Y miren qué linda está. Lero, lero, estoy bien happy. Bye guys, lo dejo, pronto nos vemos. Hasta luego.